Tu llanto hasta puede durar una noche entera Más después toda la alegría vendrá por la mañana Esa angustia que sólo Él sabe que está dentro de usted Dios va a remover, Dios lo quitará Él conoce todo por detalle lo que vive sufriendo Y te envía por las madrugadas llorando solo Tu clamor llegó hasta su trono y viene de prisa socorrerte Pues un corazón que debrantado por Dios no resistirá Lágrimas que salen del corazón Lágrimas que cubren tu rostro Frutos de un corazón sufrido que se siente sin ningún valor Lágrimas de un creyente luchador Lágrimas de alguien que se siente el dolor Lágrimas que bañaban tu rostro Hoy Dios te ha ennudado Puedes pararte y llorar porque Dios te honró y va a responder Tan solo recuerdas Que después de la tormenta El sol vinará otra vez Puedes pararte y llorar porque Dios te hará bendición para usted Tu llanto dura la noche Más la alegría vendrá al amanecer Aleluya 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 Él conoce todo por detalle Lo que vive en su tiempo Y te mira por las madrugadas Llorando solo Tu clamor llegó hasta su trono Y viene de prisa su corredite Fue su corazón Quebrantado por Dios No resistirá Lágrimas que salen del corazón Lágrimas que cubren tu rostro Frutos de un corazón sufrido Que se siente sin ningún valor Lágrimas de un peces de lucha Lágrimas de alguien que siente el dolor Lágrimas que bañaba tu rostro Hoy Dios te ha empujado Puedes parar de llorar ¿Por qué? Dios te ojo Iba a resolver Tan solo recuerdas Que después de la tormenta El sol brillará otra vez Puedes parar de llorar Porque Dios te hará bendición Porque Dios te hará bendición Para usted Tu llanto dura la noche Más la alegría Venga al amanecer Tu llanto dura la noche Tu llanto dura la noche Más la alegría Venga al amanecer Aleluya